¿Qué tal compas? Les saluda Juan Tomás. El día de hoy les traigo la canción Mala de Bataola. Esta canción está únicamente compuesta por dos acordes, los cuales son Fa menor y Mi bemol mayor. Espero que este tutorial sea de su agrado y no se olviden de dejar su like y suscribirse. ¡Empecemos! Bueno, esta canción comienza con la siguiente melodía. Comenzamos acá. Más lentito. Miren, hacemos esto. Pa, 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 pa. Se repite. Los acordes en esta parte. Vamos a ocupar Fa y Mi bemol. Vamos de ahí. Fa. Seguido nos vamos a la siguiente melodía que es esta. Más lentito, miren. Pa. Otra vez. Nos vamos de acá. Pa, la, pa, la, 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 la. Otra vez. Asimismo, los mismos acordes. Nos vamos a la siguiente melodía que es esta. Más lentito. Pa, la, pa, la, 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 la. Pa, la, 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 la. Pa, la, 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 la. Los mismos acordes. Voy a tocar un poquito rápido para que se entienda de mejor manera. Vamos de ahí. Pa, la, 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 la Bueno, a continuación vienen las partes del canto, para lo cual vamos a tener en cuenta los mismos acordes. Fa y emol. Y vamos a realizar los siguientes arreglos, que serían estos, miren, para esta parte. Bueno, les voy a tararear y tocar con los arreglos. Comienza así. Ahí viene la siguiente parte que es. Para esta parte vamos a hacer esto. Miren. Y cuando llega la noche. Para este arreglo basamos lo siguiente. A continuación les voy a hacer toda la parte del canto para que se entieran de mejor manera. Miren. Mala me hiciste sufrir. Mala me hiciste sufrir. Y bueno, seguido de esto se repite otra vez la parte del canto del principio. Es decir, mire. Para lo cual vamos a hacer los siguientes arreglos que es. Y bueno, tarareándole sonaría así. Ahí viene la parte que es. Aquí pueden realizarlo con montunos, por ejemplo. O si desean pueden hacerlo solo en acordes. Miren, para mala, parararán, 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 parararán. Y se vuelve a repetir lo de acá. Y ahí se acaba toda la canción.